Hola a todas, bienvenidas. ¿Cómo están? Veo a María entrando ya. A ver, cuéntanos por el chat de dónde son Chile-Colombia. Si son nuevas, a ver cuántas nuevas tenemos hoy día. Hola Laura de Colombia, qué bueno. Bueno, para las nuevas y para las viejas les recuerdo que ustedes pueden levantar su manito, abajo donde sale una manito, la apretan y de esta forma yo las puedo hacer panelista y van a poder prender su cámara y estar conmigo Jenny en la pantalla. Y se maquillan con Jenny. Recuerden también que la clase de hoy va a ser grabada. Así que la van a poder ver en nuestro canal de YouTube junto con todas nuestras otras clases y practicar. Y al final de la clase le enviaremos un código de descuento y todos los productos, las brochas, todo lo que Jenny utilizó hoy para que sepan. El canal de YouTube es BlashbarOficial, les voy a mandar el link para todas las que quieran, se los voy a poner ahí en el chat. Ya lo estoy buscando. Ahí están todas nuestras clases. Todo lo que ha hecho Jenny está aquí. Hay muchas clases. Muchos miércoles y jueves en cuarentena y ahora. Ahí está. Ahí se los mandé. Hola a todas las que me hablan por el chat. Qué bueno tenerlas de nuevo. Recuerden a las que ingresaron un poco más tarde que pueden levantar su manito abajo donde sale la manito. La apretan. Y de esta forma yo la hago panelistas y van a estar en la pantalla conmigo, Jenny, con Laura, Laura Ramírez, Laura Hernández, Andrea. Prendan sus cámaras. Las queremos ver maquillarse hoy día. Ahí viene la cámara prendida. Hola. Jenny, ¿estás con nosotras o todavía no estás lista? Sí, yo estoy por aquí. Ah, ya, cuando quieras entonces. Ah, súper. Bien. Mira, tenemos una valiente con cámara, Jenny. La demás, préndala también. Hola, Laura. Nos encanta verla, ver sus maquillajes. Hola, Claudia, otra valiente. Bueno. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy en una clase más. ¿Cómo les fue en la clase de ayer? Veo varias cámaras. Bueno, Claudia Paz. Y tiene acompañantes y todo. Qué chévere. Me encantan a nuestras futuras clientas contigo. Laura Hernández también está por ahí con su camarita abierta. Y bueno, vamos a ver quiénes más se antojan durante la clase de activar su camarita. Nos van a ser muy, pero muy felices. Hola, Sol. A ver, Sol dice algo. No le alcancé a ver. La clase de ayer estuvo genial. Me encantó. Ay, qué chévere. Súper. Me encanta. Siempre es chévere tener cositas nuevas, ver cosas nuevas. Es súper chévere. Entonces, pues nada. Vamos a empezar a la clase. Kelly también ya activó su cámara. Me encanta. Pueden ir haciendo el look junto con nosotros. Y pueden compartirnos sus fotos siempre en Instagram para poder hacer looks súper chéveres acompañados de los productos que ustedes tienen allá en casa. Y pues obviamente todo lo que quieran aprender con nosotros. Entonces, pues nada. Vamos a empezar. Hoy queremos hacer una clase y queríamos hacer una clase que fuera como muy look San Valentín. Pero hoy quería salirme un poquito de lo común. Generalmente siempre cuando es clase San Valentín tienden a decir, bueno, rosado. Y siempre es como rosado el look, rosado, rosado. Hoy quiero hacerles una combinación de colores diferente, pero que sea un look muy romántico que puedan ajustar, digamos, a cada una de ustedes. Entonces, ya tengo en este momento cremita hidratante. Voy a utilizar este primer el día de hoy, que es sweaty primer en un solo producto. Da un efecto de reapulpar, que es algo súper chévere. Ya con el uso continuo, este primer en particular tiene propiedades que lo que hacen es empezar a rellenar poquito a poco gracias al ácido alurónico como líneas que se empiezan a notar como desde el lado de las líneas nasogenianas y así sucesivamente. Entonces, voy a tomar un poquito de este plum and prime y voy a ponerlo en toda la cara. Entonces, pongo un plum aquí en mis deditos, vean, y voy a empezar simplemente a dar unos toquecitos en centro de la mejilla, como para que me funcione tanto para hidratar, que hoy queremos hacer ese efecto como súper glow en la piel y miren que automáticamente coge como jugosidad la piel. Hola, Marta, ¿cómo estás? Qué felicidad que estés por ahí. Siempre me encanta ver las que nos han seguido también un montón de clases siempre. Entonces, miren, voy deslizando como la piel hacia la parte de arriba. Ay, qué bueno, Marta. Nosotros súper chévere de que estés siempre por ahí con nosotros. Bueno, entonces ahí ya teniendo como tal el primer, que me funciona como primer, voy a poner una gotita de contorno de ojos para hidratar la zona, el contorno del ojo, ya que hoy queremos que esta zona sea como capturando mucha tensión. Entonces, voy a poner un poquito acá sobre el huesito del pómulo, como justo sobre esta zona, y simplemente voy a deslizar un poquito como para terminar de poner la parte de hidratación que me faltaba contornito de ojos. Listo. Recuerden todas las nuevas. No sé, Carmencita, si lograste detectar cuántas personas nuevas tenemos, si nos dijeron, si no nos dijeron, si no nos han dicho. No, pregunté y solo me respondieron de Exilio Colombia, que parece que ya tenemos más de Colombia. Supe. O de las que respondieron, por lo menos. Las que se atrevieron. Yo soy nueva. Por fin pude conectarme. Qué bueno. A las que son nuevas y que no han visto más clases en el canal de YouTube que dejé arriba están todas las clases de Jenny. Las pueden ver, pueden practicar, todas las veces que quieran. Ah, mira, ahí nos están contando que hay varias que son nuevitas. Me encanta. Bueno, entonces, chicas, yo siempre empiezo con la parte del primer, tanto de párpados como de ojos. Voy a poner Shadow Insurance de Too Faced. Este es un primer que me encanta. Por ahí Claudia Paz nos dice que también es nueva, que son nuevitas. Nos encanta. Entonces, para todas las que son nuevas, les contamos que estas clases siempre quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Hay un montón de clases que siempre pueden activar su cámara levantando la manito azul que hay ahí en Zoom. Y siempre cualquiera de las chicas de mercadeo, que puede ser Carmencita, Cata, bueno, la que se una con nosotras de Mercada nos ayuda a que puedan activar su cámara y puedan estar con nosotros en la clase y sentirnos más acompañadas y no sentirme yo acá solita maquillándome y poder ver sus looks al tiempo. Y por otro lado, ahí en el CUIA pueden poner preguntas que de pronto tengan para ayudarles a resolver las dudas que se vayan presentando durante la clase. ¿Listo? Bueno, miren, tengo este primer de Shadow Insurance con la brocha de Smokey Perfecto de Blush Bar. Y acá voy a empezar a difuminar. Este es un primer que me gusta mucho, lo uso bastante y lo recomiendo bastante sin importar el nivel de habilidad que tengan cada una de ustedes porque la textura es muy fluida. Si se pueden dar cuenta, es una textura bastante fluida que se deja trabajar. Hay muchos primers que de pronto pueden ser demasiado duros, densos, son de difícil manejo, entonces eso dificulta a veces como la ejecución del look. Si es una maquilladora o están empezando como maquilladoras o quieren maquillar a otras personas, también tiene un muy buen desempeño. Son 24 horas de fijación en el párpado siempre y es impermeable. Eso quiere decir que resiste como los pliegues en la parte del párpado, que la sombra no se craquele en esa zona ni nada de eso. Entonces, bueno, aquí tengo el primer, coloco un poquitico casi siempre acá para que se fije el maquillaje que pongamos justo debajo del área de los ojos. Y bueno, hoy quiero inspirarme en una gama de color que sea muy romántica, pero que al mismo tiempo resalte mucho los ojos de cualquier persona que quiera ponerse independientemente del color de sus ojos. Entonces, voy a estar utilizando esta poleta que sin duda me parece súper linda. Esta es la Cinnamon de Too Faced. Les voy a mostrar los colores para las que no lo conocen. Miren que tiene una gama de colores súper linda, interesante. Tiene como gamas de tonos y se dan cuenta que son totalmente neutros, como para maquillajes del día a día sin ningún problema. Y por otro lado, tiene una gama de colores que son como metalizados, satinados y con varios tonos de color como súper lindos. Tiene combinación linda porque si se dan cuenta tiene gama como de tonos fríos, tiene gamas de tierras, tiene tonos neutros, mates, satinados y obviamente no pueden faltar los tonos de transición a iluminación que siempre necesitamos. Entonces, se me hace que es una paleta muy, muy, muy chévere como para cualquier tipo de ocasión. Entonces, voy a empezar con esta que es la Cinnamon y voy a empezar a hacer como transición y diferentes gamas de color con esta palética que sea muy adaptable, que sea un look muy fácil de hacer para ustedes. Esa es la que vamos a usar y por ahí unos toquecitos de pronto con la Norvina Volumen 5 que tiene unos destellos súper lindos. Para que todo tenga sentido, siempre inicio con cejas. Se van a dar cuenta que cuando empecemos a hacer el look de las cejas ya todo empieza a cambiar. Entonces, voy a ir peinando. Aquí voy a utilizar hoy el Super Fine Brow Detailer de Too Faced que es un lápiz con una punta bastante delgadita. Se las voy a mostrar por aquí. Miren, es una punta súper filudita que permite hacer las cejas como súper definidas. Entonces, lo que yo inicio siempre por hacer es marcar. Entonces, marco siempre el inicio de la cejita. Ya tengo acá súper marcada, digamos, la altura y el final. Entonces, voy a irme por el borde de mi ceja. Casi siempre empiezo con un borde, digamos, de croquis. Respetando el ancho natural de mi ceja. Y miren que me voy haciendo como la partecita de arriba de la ceja. Solamente el borde. En el centro no he hecho nada hasta el momento. O sea, acá me voy por todo el bordecito de la ceja y llego hasta el final. Muchas a veces tienen la duda de hasta dónde deben llegar realmente con este final. Y hay tres puntos de referencia. El centro del labio, al exterior de la nariz y la parte externa del ojo. Se van en una línea totalmente diagonal. Y ahí hacen la linecita donde debería terminar la ceja. Muchas podrían irse hasta el puro final a donde les da esa medida. Y otras simplemente llegan como hasta donde se sienten cómodas con el color y está perfecto. Luego teniendo esta parte de arriba, miren, ya como empezó a cambiar totalmente la ceja. Me voy a ir por la parte inferior de la ceja. Justo acá en esta zona. Y ahí voy haciendo como mi croquis. Y dándole un contorno, digamos, más definido a la ceja. Bueno, ahí no toca absolutamente nada del centro. Sino solamente he hecho el contorno, ¿ven? Pero miren el cambio de un lado al otro. Ya solamente con hacer el croquis de la ceja el ojo ya se ve muchísimo más grande. Se ve más expresivo, ¿cierto? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a dar unos toquecitos con este mismo lápiz. Les voy a mostrar. Y miren que esto permite hacer como un efecto de pelo a pelo en las cejitas. Algo que es súper chévere. Entonces, solamente me concentro en zonas donde realmente hace falta pelo. Y hago uno que otro pelito. Pero no un relleno exagerado, súper fuerte, que haga que la ceja se me vea muy pesada. Sino simplemente uno que otro detallito. Como para darle ese efecto de ceja definida, pero no muy marcada. Ya acá en la parte del inicio, otra vez, nuevamente hago uno que otro detallito. Perdón. En la ceja. Sí, en la cejita. Solamente como para dar ese efecto de que estoy dando un efectico de relleno. ¿Ven? Para que no queden trazos con el mismo pullish de este cepillo. Este debo decirles que es de súper larga duración. Tiene un manejo súper cherry. Vienen muchos tonos. Son súper ajustables para cada persona. Y ya tengo desde este lado como la ceja definida. ¿Ven? Si me acerco un poquito más van a poder ver que se ven los pelitos. No se ve nada como sobrepuesto, muy empastado en la ceja ni nada de eso. Ahora, quienes tengan la piel exageradamente grasa o que de pronto vivan en clima cálido. Les preocupa un poco un producto un poquito más de alta fijación a prueba de agua. Entonces, está esta otra versión de Too Faced que es empomada. Es un lápiz empomada. Y este tiene 36 horas de duración. Como es empomada, es un poquito más cremoso. Pero funciona fabuloso para quienes viven en clima cálido o de pronto necesitan un producto con más alta fijación. ¿Bien? Bueno. Me voy por la otra cejita. Hago exactamente lo mismo. Carmencita, no vi el chat. No sé si tenemos preguntas por ahí que se me hayan escapado. Sí, hay una que dice, primero preguntan dónde vemos la grabación. La grabación la pueden ver en nuestro canal de YouTube junto con todos los otros videos y clases de Jenny. Que se los puse arriba, pero voy a volver a copiar el link para las que no lo vieron. O entraron después. Ahí está, en el chat. Y preguntan, Jenny, dicen, yo tengo el Bro Freeze, pero no sé si hago algo mal. Porque después de un tiempo que me lo coloco, se me bajan las cejas. Sí. Mira que nosotros tenemos varias clases con ese. A ver si me acuerdo de uno puntualmente. Creo que una de las últimas clases en las últimas semanas fue todo sobre cejas. Carmencita, yo no me acuerdo si fue contigo. Estuve con Julia en esa clase. Pero la puedes buscar ahí en nuestro canal de YouTube. Y ahí justamente uso ese producto. Hay otra clase que dice cejas orgánicas, si no estoy mal. Y ahí utilizo Bro Freeze. Importa muchísimo la cantidad que uses, cómo lo actives y con qué lo pongas. Entonces, en esas dos clases vas a poder googlear y mirar la cantidad que pongo. Esa hay que calentarlo bien sobre la tapa. Y yo tengo un truco. Digamos, mis cejas son bastante rebeldes. Y tengo un truco que es colocarlos siempre en sentido contrario a las cejas. Es decir, si los pelitos siempre crecen hacia allá, los coloco primero hacia abajo cargando muy bien el pelo de la ceja. Por el contrario. Y luego empiezo a peinarla para darle la forma. Y allá se fijan más. Ahora, si estás cerca de pronto a alguna tienda Blush Bar, puedes ir con tu producto a la tienda Blush Bar. Si de pronto estás en alguna ciudad donde haya tienda Blush Bar. Y ahí te van a enseñar a usarlo también si de pronto tienes duda. Pero te recomiendo mucho la clase. Por ahí dicen que no escuchan. ¿Me escuchas, Carmencita? Sí, yo te escucho perfecto, Jenny. Lo demás, a ver, escribanlo en el chat. ¿Escuchan todas? ¿De pronto se me fue la onda del audio y no me he dado cuenta? No, yo te he escuchado todo el rato. Sí, perfecto, dicen en el chat. Así que, Valentina, yo creo que tú tienes un problema. Qué pena. ¿De pronto se intenta salir y entrar, Valentina, otra vez o activar el audio? Sí, eso es bueno. A veces ingresan sin audio. Sí. A veces ingresan sin audio, uno no escucha nada. Puede ser. Bueno, entonces, chicas, miren que ahí ya tengo nuevamente también la ceja desde el otro lado, desde el otro costado. Y está definida, digamos, se ve con croquis, ya se le ve formita a la ceja, pero no se ve empastada, no se ve cargada. Y para estos looks románticos lo que queremos es vernos lindas, muy románticas, en realidad, y no ver tan agresiva la mirada. ¿Listo? Bien, entonces, miren, vuelvo y paso con el cepillito para pulir, quitar como trazos muy marcados y todo esto. Y después viene la parte que más me gusta, que es la parte de pulir. Janet dice que le gusta. ¿Qué tono de lápiz usaste? Bueno, este es el Soft Brown. Este fue el que utilicé. El Soft Brown es un tono que me encanta, tanto en Too Faced como en Anastasia. Es un tono intermedio, es un marrón que, digamos, sirve para cabellos cobrizos, por ejemplo, como el mío. Puede servir para cabellos un poquito rubios, pero que no son súper clarísimos. O para la de un tono cabello camel, cafecito, castaño, le funciona perfecto. Entonces, como un lápiz que es muy pareto, le sirve muchísimo y se acopla el pigmento muchísimo casi que a todas las pieles. Entonces, parece chévere ese tono. Se llama Soft Brown. Bueno, y por otro lado, saco mi lápiz maravilla y miniatura al mismo tiempo. Mi Pro Pencil, lo amo. Para pelo oscuro, ¿cuál recomiendas? Si es negro, negro, recomiendo mucho granit o hay uno que se llama Ash Brown como ceniza. Les queda muy bonito. Esa es la de cabellos muy oscuros, como negritos. ¿Bien? Miren mi lápiz miniatura, mi Pro Pencil. Lo uso muchísimo. Pueden darse cuenta ahí y recomiendo muchísimo este lápiz. Este es un lápiz corrector de cejas particularmente. Básicamente me va a ayudar a pulir muy bien como la cejita y darle un efecto mucho más definido. Es totalmente mate y me ayuda a darle como un efecto mucho más pulido a la ceja. Entonces, con este pincel que voy a estar utilizando, que es un lápiz rectangular, un pincel rectangular, se llama definición de ojos de blush bar. Miren qué pasó, como si estuviera cortando la ceja desde la parte inferior y me ayuda a pulir bastante, digamos, la cejita. Entonces, acá me voy bien por la parte inferior, ¿ven? Y lo que sobra del producto, me lo voy llevando como hacia abajo. Miren, ahí voy difuminando como hasta que se pierda el color con la parte del párpado. De tal manera que ya, digamos, yo me olvido de esta zona del maquillaje, como de la iluminación normalito que se hace desde la parte de abajo. Y ya me queda pulida, digamos, las cejas de ahí. Con lo que sobra del producto, siempre me voy como por la parte superficial, ¿bien? Y voy puliendo como por la parte de acá arriba. Claudia nos hace unas preguntas. Creo que se refiere si se puede hacer con otro producto. Algo alcancé a ver en el chat. ¿Puede ser un corrector normal o debe ser de cejas? Bueno, pues miren, ¿qué les recomiendo? Inicialmente cuando empezó como esta técnica de las cejas así como tan definidas, como tan pulidas, se hacía con corrector. Yo voy a decirles que yo también lo llegué a hacer con corrector muchas veces, pero el lápiz te facilita la aplicación. Entonces, te voy a mostrar por aquí. Mira, acá me acabo de hacer un tracito con el lápiz. Y al ser un pigmento totalmente mate, digamos que tú lo vas difuminando, pero es muy fácil de manejar. A veces con corrector sí, claro, se puede lograr, pero es un poco más complejo de manejar en la cantidad, en que no se te pinten los pelitos, en que te demoras más difuminando. Es como más comodidad y también desempeño. Ahora, el corrector sí de pronto tiene una formulación más de humectación durante el día. Y acá la ceja tiende a verse como grasa, como el aceite que suelta como tal el producto. En cambio, acá se mantendría totalmente mate. ¿Listo? Es como las ventajas. Y este adicional funciona como primer de párpados y yo suelo ponerlo mucho como en la línea de agua inferior cuando quiero dar efectos de la ceja, del ojo mucho más grande. Lo vamos a intentar. ¿Listo? Pero sí, en teoría se puede hacer con un corrector, no hay problema, sino que sí mejora muchísimo el desempeño si lo haces con el producto, digamos, de especial como para las cejas y te va a generar un efecto más chévere. ¿Listo? Jenny, tenemos otra pregunta. ¿Hay que hacer algo para difuminar mejor el propenstil? Me cuesta mucho difuminarlo. Bueno, uno, digamos que en la parte de la hidratación de la zona del contorno del ojo es importante. Y dos, que no estés poniendo un producto encima del otro. Tienes que verificar que de pronto no tengas más productos debajo en el párpado, que sean muy secos y que te impidan, digamos, la difuminación. La herramienta importa muchísimo. Mira que esta es un pincel durito, preciso. Entonces, lo ideal es también hacer el trazo y de inmediato difuminar. Como que no esperar un ratico porque el producto a ser mate larga duración, si tú lo dejas ahí y te vas a hacer otra cosa, sí se va a demorar. Te va a costar difuminarlo, pero del resto no. Otra cosa que puedes hacer, no sé si está muy nuevo o ya lo tienes hace un montón de tiempo. Si uno lo tienes hace un montón como el mío, que ya está chaparrito, míralo, el mío está ya súper chiquis. Ahí sí puede que mejor lo tajes antes de usarlo y lo calientes un poquitico acá como en la piel. Pero es solamente para cuando ya se está acabando el producto. En un inicio debe poder deslizarse muy fácil y difuminar muy fácil. Y la herramienta, el pincel con el que difumines, influye mucho también. Bien, ¿listo? Bueno, miren, ahí ya tengo la cejita desde la parte superior. Con lo que me sobra en el pincel, no coloco más producto adicional. Me voy bordeando y voy dando como la forma a la ceja. ¿Listo? Bien, miren que no hemos hecho nada de maquillaje y yo me siento feliz ya. Con la sola ceja ya, yo digo, bueno, listo, ya. Puede pasar lo que sea, pero ya me siento tranquila. Ahora, ¿listos? Bien, ¿cuántas ya van en el paso de las cejas, chicas? Nos pueden poner por ahí, Carmencita, dime por el, por el, si las ves ahí en la camarita que ya estamos todas como a la par, consejitas. A ver, sí, lista, dicen, ya terminé, listas. Muy bien. Y en las camaritas también se ven listas. Genial. Me encantan las orejitas de Laura hoy día. Todo el estilo conejita de Blushbar. ¿O no, Jenny? Muy Blushbar. Voy a pasar a mirar. Estaba poniendo mi tulbe de un lugar más alcanzable. Ay, sí, ya le vi las orejitas a Laura. Muy Blushbar. Súper. Bueno, chiquillas, entonces, vamos a avanzar. Entonces, ya tenemos el primer en la piel, ya todo está hidratado, ya estamos como perfectas. Entonces, vamos a empezar a trabajar ya en el look de ojos. María René dice que también está lista. Voy a empezar entonces a trabajar con cinnamon. ¿Listo? El tono que voy a utilizar es este, que es el Light Deep Dispong, creo que se pronuncia. Miren, es este tono como medio duraznito. Me parece un tono súper lindo. Si ven toda la paleta, hay varios tonos de transición. Por ejemplo, este es como ese tierra súper clarito, un poquito melocotón. Este es más tierra como súper frío. Hay otros que son mucho más fuertes, pero este se me hace como intermedio, si se dan cuenta. Miren que no es del todo marrón, ni es del tono como muy neutro beige, sino que tiene un poquito de color, así como que nos va a dar fuerza. Me parece un tono súper lindo. Voy a hacer un swatch de color acá en la mano, como para que ustedes vean el tono. Mírenlo. Es como un melocotón. Entonces, voy a empezar con este tono en particular. Me gustan montones. El que más uso de esta paleta, debo decirles. Entonces, miren, voy a ir poniendo el tono justo acá en la cuenquita, como entre el hueso del párpado o del arco de la cuenca y invadiendo un poquito acá la parte del párpado móvil. Entonces, a mí me encanta primero depositar el color para todas las chiquillas que están nuevas hoy con nosotros. Siempre deposito todo el tono. Miren que yo no he difuminado absolutamente nada, sino siempre deposito, como que descargo todo lo que tiene la brocha, justo acá como entre el párpado móvil y la cuenca. Y cuando ya tengo este color justo ahí en esa zona, yo digo, bien, me gusta la intensidad del color, la brocha casi que ya no tiene producto. Entonces, con lo que queda en la brocha, ahora sí empiezo a difuminar los bordecitos del color. Es la mejor manera que me gusta, digamos, de enseñar a trabajar este tono de transición, porque ahí ya ustedes los tienen que estar repasando tantas veces, sino ya simplemente es difuminar. Entonces, miren, con lo que quedó del producto, me voy a ir a dar como todo el contorno del tono de transición. Entonces, me voy a venir bien hasta acá, hasta este lado. Ya con lo que me queda en la brocha es que estoy trabajando el resto de la cuenca. ¿Ven? Ok. Aquí me concentro bien en los bordecitos del color y sin tanta fuerza, separen bien la mano, digamos, del mango del pincel, que dentro de más separadas de la mano, como más en la punta del pincel, el movimiento va a ser mucho más estratégico, les va a lograr difuminar el producto muchísimo más, va a ser todo mucho más fácil. Pero miren que no necesitamos de volvernos a tomar más color, ni sacudir la brocha, ni nada de eso, sino que simplemente ya tenemos el color, digamos, trabajado y la cuenca totalmente maquillada. Ahora, el énfasis de color o lo más fuerte debe quedar en la parte de la esquina del párpado, si se dan cuenta, miren que el color está más concentrado allá que en la parte interna, en la parte interna está solo difuminado. ¿Listo? Ok. Bien, entonces ya tenemos este tono acá, voy a devolverme al mismo color y voy a replicar lo mismo en el otro párpado. Entonces volvemos igual, ponemos un toquecito de color, justo ahí como que vamos depositando y descargando la brocha, es como a toquecitos entre el párpado móvil y el huesito de la cuenca. Ya cuando ustedes hayan descargado todo el color, como que digan, bueno, ya la brocha como que ya no tiene más producto, no tiene tanto exceso, ahí sí empiezan a difuminar. Entonces empezamos a tomar el color desde donde terminamos de ponerlo, justo en esa esquinita, y empezamos a hacer el movimiento circular solo en los bordecitos del tono. Lo que me queda en la brocha es lo que empieza a traerme hasta la parte interna de la cuenca. Perdón, tapé ahí con la paleta. Ok. Bueno, entonces, si sienten que el pincel todavía tiene mucho exceso en un Kleenex, en una toallita de papel seca, pueden ir difuminando. Entonces limpio casi siempre el exceso si siento que tengo mucho exceso de color y empiezo a ahumar un poquitico más el tono, a difuminarlo. ¿Listo? Ok. Pueden haber sustitutos para este color. Por ejemplo, podrían, en vez de este, y lo quieren hacer en gama de rosas definitivamente, entonces se podrían ir, por ejemplo, con un rosa en tono de transición intermedio. Algo parecido a esto, pero no tan hacia el lila, sino más hacia el rosa. Si alguien lo quiere hacer totalmente en gamas de rosa, y no en esta gama en la que lo voy a hacer yo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestro tono de transición justo aquí, en este momento. Ahora, voy a buscar un tono de profundidad. Lo que quiero buscar con este look es que el ojo se vea grande, que se vea expresivo, que el ojo demuestre mucho y diga mucho. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con un tonito de profundidad. Acá se pueden mover por muchos, muchos ángulos. Pueden hacerlo con un tono intermedio o marrón, como este, por ejemplo, o irse de una vez a un tono mucho más oscuro, como este marrón oscuro. Las que sean como más clásicas. Puede que haya alguien que lo quiera hacer en una gama como un poco más fuerte, puede ser. Y podrían manejarlo, por ejemplo, en una gama de color como esta, que es de la Norbina Volumen 5, que puede ser un tono más hacia el vino, como más hacia la gama de los rosados. Y esta mezcla con el peach va a quedar muy bonita. Entonces, o pueden escoger este tono o pueden irse con los tierras. ¿Listo? Por ahí tenemos unas preguntitas. Sí. Dicen, primero, ¿qué color estás usando? ¿Y qué color recomiendas para una boa de tarde? ¿Este café o este rostro? Bueno, a ver, boda de tarde. Depende. También mucho. Los maquillajes de las novias influyen mucho. También como con el ambiente en el que estén. La decoración de la boda, el tocado, las florecitas que lleva el novio justo acá en el vestido. Todo eso. Los aros de la novia. Sí, total. ¿No es de la novia? Entonces, ¿de quién? ¿De la invitada? No, dije los aros de la novia. Los aros. Los aretes. ¿Sí? Sí, los aretes. Acá le decimos aros. Además, soy yo los aros. Ah, los aretes. Ok. Sí, listo. Sí, influye mucho. Por ejemplo, los accesorios de la novia van a influir mucho en la gama de color en la que la vayan a maquillar o en que se vayan a maquillar si es una novia que se quiere automaquillar. O sea, el accesorio en tono plateado automáticamente lo manda uno a la gama de fríos y los accesorios en tonos dorados lo mandan automáticamente a uno en gama de cálidos. Entonces, ahí también influye mucho eso. Hay que mirar un montón de contexto y depende de la novia. Si le gusta maquillarse, si le gusta arriesgarse ese día o si quiere permanecer muy clásica, ahí sí me iría por gama de tierras. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a utilizar un poquito. No, Jenny, tenemos otra pregunta. Dale, dale. Dicen, en mi párpado no se nota mucho el color. ¿Qué alternativa voy a usar? ¿Será tono de piel? No sé. Toca que nos amplíen un poquitico más ahí la información para poder ayudarles. Uno es intensidad. Hay que poner un poquito más de tono si de pronto lo que sienten es que no hay mucha intensidad en el color. O si la piel es más trigueñita que la mía, ahí este tono sí tendría que ser un poco más subido. Entonces, ahí a ver, les cuento por aquí qué otro tono podría ser. Mira, por ejemplo, si yo escogí este en una piel más trigueña, podrían subirse a este tono. O inclusive trabajar con gamas de rosas. Rosas a una trigueña se le ven muy lindos. Entonces, en vez del durazno, podrías ponerte un rosa. Marta, ¿cómo estás? No te preocupes. Aquí estamos hasta ahora iniciando. Entonces, chiquillas, voy a empezar a hacer el tono de transición. Yo creo que me voy a arriesgar un poquito. Me voy a ir por el vino. Como, sí, como por el berenjena un poquitico. Y vamos viendo cómo nos va dando el tono. Entonces, voy a poner un poquitico de ese berenjena. Estoy utilizando el berenjena de la norvina volumen 5. Voy a poner un toquecito de este color justo acá en esta zona. Como para empezar a tratar el tono de profundidad. ¿Ven? Hola, Iris. ¿Cómo estás? Estamos iniciando. Hasta ahora vamos en tono de transición y tono de profundidad. No te preocupes. Bueno, entonces, miren. Estoy tratando el tono como el berenjena. Y miren que automáticamente este durazno empezó a transformarse un poco. Entonces, voy a poner el tono justo aquí en este lado. Es el E2. Es como un tono berenjena rosita claro. Para las que estén preguntando. ¿Listo? Lo voy a poner como profundidad justo aquí en esta zona. Miren que inicialmente lo estoy haciendo a toquecitos. Como les comentaba. Limpio un poquito el exceso del pincel. Y me voy a difuminar ahora sí. Entonces, voy a irme solo por los bordecitos del color. Y voy a empezar a difuminar un poquito el tono. Me lo voy a traer un poco como hacia el párpado medio. Para ir difuminando y ahumando. ¿Listo? Ok. ¿Listo, chicas? Bien, me voy por el otro párpado. Hago exactamente lo mismo. Para pasar de color a color. Simplemente limpio el pincel en un kleenexito. Bien. Voy colocando el tono acá en el otro parte del párpado. Toquecito. ¿Ven? Toquecito, toquecito, toquecito. Como para pigmentar muy bien ahí la profundidad. Limpio el exceso del pincel. Y luego empiezo a difuminar. Me voy bien por los bordecitos. Y empiezo a ahumar un poquito el color. Me lo traigo un poquito hacia la cuenca media y la cuenca interna. ¿Ven? Y voy degradando. Voy mirando que me estén dando lo más equilibrado posible. Ahora, no se afanen si se riega un poquito la sombra por los bordes. Si cae en la parte del párpado. No se afanen por nada de eso porque aún no hemos trabajado la piel. Entonces, esos son detallitos que podemos ir puliendo a medida que vayamos avanzando en el look de maquillaje. ¿Listos? Ok. Bien. Listo. Ahora. Que era como el duraznito. Voy a ponerlo justo en la parte inferior del párpado. Como para darle un poquito de expresión acá justo debajo del párpado. Debajito de la línea de las pestañas. Justo acá en esta zona. Ok. Y con un pincel un poquito más preciso. Puede ser de los de cejas. Voy a trabajar con el otro tono que era el berenjena. Listo. Miren que el pincel debe ser un poquito más filudo. Que es generalmente los de cejas. Los biselados. Nos van avisando cómo van chicas en casa. Hoy estamos haciendo el look bastante práctico. Como fácil. Para que no se les complique mucho hacerlo en casa. Igual lo chévere es que la clase queda grabada. Y en algún momento que ustedes quieran volver a recrear el look. Lo podrían hacer sin problema. ¿Listo? Bien. Bueno. Para el párpado móvil sin duda lo que queremos es capturar atención. ¿Cierto? Que el párpado se vea bastante luminoso. Que esté expresivo. Que tenga bastante luz. Entonces ahí me voy a ir por una gama más bien como entre dorado y plateado. Voy a hacerme dos swatch acá de color para ver con cuál me quedo. De la paleta cinnamon. Y sí. Definitivamente me voy a ir con este. Ya les muestro cuál es. Sí. Voy a utilizar este tono de acá. Mírenlo. Aquí. Entonces acá hay varias gamas de color. Miren que en los satinados están estos que son muy dorados. Más hacia el cobre. Como un verde oliva dorado. Acá hay este súper rosa. Y creo que me voy a ir con este tono. Tiene un tono intermedio. Miren lo que no es del tono rosa. Del todo rosa. Ni es del tono de la gama digamos de los cobres o muy dorados. Este es un tono muy intermedio. Entonces voy a escoger este. Con una brocha totalmente plana. Miren. Como esta se llama sombras precisas. Voy a empezar a poner el tono justo en el párpado móvil. Acá. Y lo estoy haciendo con un pincel plano. Para que inicialmente me quede bien marcado. Algo similar. Es como si estuviéramos haciendo un half cut crease. Pero no estamos haciendo cortes. Con corrector. Ni nada que sea demasiado difícil de manejar. Sino que sea algo que ustedes puedan trabajar fácil en casa. Entonces voy poniéndolo justo acá en esta zona. Como muy marcado. Más o menos hasta la mitad. Que cuando yo abra el ojo se vea más arriba de donde está el pliegue normalmente del párpado. Y acá en esta zona voy a empezar como a difuminar y a perder un poquito el color. En cuanto a la intensidad del tono. ¿Listo? Bien. Hasta ahí. Vamos. Luego lo voy a hacer desde el otro párpado. Voy a irme bien por la parte superior. Marcando el color. Y acá lo estoy haciendo con esta brocha de sombras precisas. Para que quede el corte bien definido. Como que. Como si hubiéramos hecho lo que les digo. Un half cut crease. Pero no lo estamos haciendo. O sea, sin necesidad de hacer cortes con corrector. Bien. Bien. Ok. Con bastante intensidad. Más o menos como hasta llegando a la mitad del párpado. Cuando ya llegue ahí a la mitad del párpado. Entonces ahí sí ya empiezo a bajar la intensidad del color. Y simplemente empiezo a ahumar y a difuminar el color. Con lo que me queda en el pincel. Ya no coloco tanto producto. Sino que simplemente empiezo a dar este efecto como tipo zigzag. Para empezar a perder la intensidad del color. Bueno. Nos van contando cómo van allá en casa, chicas. Cómo van viendo la transición del color. Cómo lo sienten ustedes allá. Cómo están viendo la tonalidad en sus párpados. Les gusta la combinación de color. La habían hecho anteriormente. Cuéntenos nomás las que nos están maquillando y nos pueden contar también. Y decir, opinar lo que quieran. Bien. Bueno. Entonces, ya tenemos el color en este punto específico. Hay algo que me gusta muchísimo hacer. Y es rellenar siempre como el nacimiento de la pestaña. Para que dé un efecto de pestaña mucho más bonita. Es decir, que quede más rellenita. Que se vea más definida la pestañita. Y antes de eso, voy a rizar. Entonces, voy a tomar esta tapita de la pomada. Que es lo que tengo como a la mano. Y voy a rizar la pestañita. Si ustedes tienen encrespador por ahí a la mano. O su cucharita. Lo que les quede más fácil. Y lo que más les guste. Para rizar su pestañita. Pueden usarlo para rizar. Yo tengo aquí a la mano mi tapita de la pomada. De Anastasia. Y me funcionó un montón para rizar las pestañas. El primer de pestañas. Me parece muy chévere. Y funciona. Pero, por ejemplo, cuando mi prioridad no es el rizado. Es decir, una persona que tenga su pestaña curvita. Es larga. Pero tal vez no es gruesa. O sea, no se ve con volumen. Le falta expresión. Ahí, en esos casos, me parece fabuloso el primer de las pestañas. Entonces, se colocan una capita delgadita de primer. Antes de colocar toda la pestañina como tal. Y ese primer ayuda a engordar la pestaña. Entonces, hace que quede mucho más como voluminoso. Ya cuando se coloque la máscara de pestañas. Queda súper chévere. En ese caso, la súper recomiendo. Si es alguien de pestaña flechuda como la mía y quiere utilizar el primer, tendrían que revisar la formulación para que no baje el rizado de la pestaña. Es lo único. Del resto, me parece una súper buena opción. Bueno, miren. Voy a utilizar este que es el Killer Liner. Este es el tono chocolate. Miren que no es del todo café. Tiene un pigmento como rojizo. Me parece muy lindo para estos looks donde uno quiere que la mirada se vea linda, pero que no sea tan fuerte. Entonces, este tono lo voy a colocar justo en la parte superior, como en la línea de las pestañitas. Y me gusta un montón porque va a ayudar a definir, a dar expresión. Miren que ya queda como delineado el ojo sin necesidad de que tenga el delineador uno como arriba y ayuda a dar bastante expresión. Lo voy a dejar solo ahí un momentico y voy a poner la máscara de pestañas para que ustedes vean la diferencia entre la una y la otra. ¿Listo? Bueno, con Verdan Sex a prueba de agua voy a empezar a aplicarla en las pestañas. La Verdan Sex verde, que es esta que estoy utilizando yo en este momento, por ejemplo, para pestañas muy, muy rebeldes, como la mía, súper flechudas, ayuda muchísimo, por ejemplo, a mantener el rizado, a dar un efecto de mantener el rizado, que por ejemplo, en mi caso, es mi prioridad absoluta. Antes que digamos que se vean demasiado largas y todo eso, mi prioridad puntual es el rizado, precisamente porque mis pestañas son demasiado rebeldes. Entonces, fíjense que hago siempre como un zigzag en la base de la pestaña, bien, enredo el cepillo de la máscara, bien en las pestañitas y luego sí voy subiendo de medios a puntas. Siempre de medios a puntas para ir dándole un efecto mucho más gordo y de expresión. Ahora sí me voy acá para las del medio, miren que ahí solamente ha trabajado las de la esquina externa. Ahora sí me voy para las del medio, hago lo mismo, un zigzag en la base de la pestaña y voy subiendo de medios a puntas. Bien, y luego lo coloco en la parte interna. Entonces, ahí muevo el espejo más para este lado y maquillo la parte interna. Bueno, Carmencita vi por ahí parpadear el chat, pero no vi lo que nos preguntaron. Preguntan, ¿qué opinan del primer de pestañas? Ah, sí, sí, ya la respondí, Carmencita. Perdón, ¿qué delineador usaste? Y si para aplicar la máscara hay que mirar hacia abajo. Ok, el delineador que usé es el tono chocolate del Killer Liner de Too Faced. Y sí, chicas, siempre recomiendo cuando se aplique la máscara de pestañas en la parte de arriba, las pestañas de arriba, siempre mirar hacia abajo. Yo el espejo lo tengo acá como mirando hacia abajo, eso me obliga a estirar el párpado y de esa manera no manchar el párpado cuando maquillamos. Y de paso también tengo una visión mucho más amplia de lo que voy a hacer, de dónde voy a maquillar. Entonces, ahí sí recomiendo 100% tener el espejo mirando hacia abajo. Lo mismo si quieren llegar a estas de esta esquina, el espejo lo mueven más hacia acá. De esa manera la mirada gira y tienen más alcance, por ejemplo, con estas que son las de la pura esquinita y les ayuda, digamos, a darle expresión a todas. ¿Listo? Bueno, entonces, miren la diferencia de un ojo al otro. El delineado en la parte inferior influye mucho, que es el que coloque acá, que es el Killer Liner en tono chocolate, no es negro, negro, ni marrón oscuro. Y le ayuda a dar bastante expresión a los ojos. Voy a hacer ahora lo mismo del otro lado. Entonces, vuelvo y tomo mi tapita de la pomada de Anastasia, que me funciona de maravilla. Y voy deslizando el dedo por las pestañas. ¿Por qué hago primero el rizado? Porque como estoy tocando parte de la base de la línea de agua, si lo hago después de la lápiz delineador, me va a llevar el lápiz en el nacimiento de la yema del dedo. Entonces, ahí recomiendo hacerlo después. Bien, entonces, ahí voy rizando, voy rizando. Esto se ve rarísimo, pero quieren que les diga. Y en realidad, creo que cada una toma, o a las que nos encanta encresparnos las pestañas, uno empieza a tomar la herramienta con la que más se siente cómodo. Me encanta el encrespador de Blush Bar, pero ya llevo un montón de tiempo conmigo, entonces más de año y medio, entonces ya mi repuesto del encrespador y todo ya no funciona, murió. Entonces, me devolví a la tapita. No sé cuántas de ustedes tengan la manía de rizar con tapita, con cuchara, o sea, he visto un montón de técnicas de encrespador pestañas. A mí me funciona esta en los momentos en los que no tengo rizador o que se le queda aún el encrespador de las pestañas. Listo. Bueno. Entonces, ya tengo acá el rizado. Ahora voy a colocar la máscara de pestañas nuevamente. Tomo acá el espejito y voy a empezar a rizar también por acá. ¿Vieron? No coloqué el lápiz. No lo hice intencional, pero nos funciona. Ahorita van a ver el efecto del ojo con el lápiz delineador en la basecita de la línea de agua y sin el delineador. Ahí tienen dos efectos diferentes en el párpado. No he visto el chat, Carmencita. No sé si tenemos comentarios, preguntas. Si están demasiado tímidas. ¿Cómo van las chicas panelistas de las cámaras abiertas? A ver, vamos a ver. Dicen que se está viendo muy lindo. Preguntan qué pestañina recomiendas. Ok. Bueno, en cuanto a pestañina, miren que escoger la pestañina o la máscara de pestañas influye mucho de acuerdo a cada una de ustedes. Las necesidades de cada una de ustedes. Por ejemplo, las que somos de pestaña súper flechuda, si definitivamente la prioridad de ustedes al maquillar las pestañas es que permanezcan crespas, siempre tiene que ser una waterproof. En la marca que quieran, como la quieran, económica, costosa, intermedia, lo que quieran, si la prioridad es rizado y la pestaña es súper flechuda, debe ser una prueba de agua. Es mi caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues mi pestaña no es rebelde, tiene un poquito de curva, yo lo que quiero es que se vean súper voluminosas, como pestaña postiza. Entonces, ahí recomiendo muchísimo la Dump Girl de Too Faced. Es una con un cepillo súper gordo, la formulación es en mousse y da un efecto de volumen impresionante. Entonces, parece que tuvieran postizas, pero es una versión intermedia, ni es lavable, ni es a prueba de agua. Esa es muy buena. Si hay alguien que también está como intermedio, pero dice, no, a mí me gusta que se me vean súper negras y largas, pero que tampoco sea una formulación a prueba de agua, la Lash Brat de Anastasia es una muy buena opción, o la de Huda Beauty también es espectacular. Ahora, no sé si es la pregunta que estoy viendo ahí en el chat, pero las que me preguntan cómo retirar las waterproof. Recomendación número uno, utilizar un desmaquillante para productos a prueba de agua. En este caso, pueden ser bálsamos desmaquillantes, pueden ser bifásicos, de esos que son una parte aceite y una parte como más acuosa, son de los mejores. A mí me va súper bien, por ejemplo, con el desmaquillante bifásico de Clinique o los bálsamos. Los bálsamos funcionan, pero de maravilla. Me funcionan perfecto y no lastiman la pestaña para nada, retiran súper fácil. Entonces, esa me parece como súper chévere. Ahí en cuanto a recomendaciones de máscaras de pestañas, chicas. Bueno, ahí ven, mi pestaña flechuda normalmente ya está como levantada. ¿Listo? Ok, no sé qué más preguntas habían ahí hasta el momento antes de continuar. Carmencita. Dicen, ¿cómo hago para que la máscara de pestañas no me quede con grumo al colocarla? Bueno, les tengo una súper herramienta para eso de los grumitos. Hay este pincel, creo que a muchas de las que son antiguas de pronto lo han visto algunas veces. Este es un pincel de cejas, se llama cejas perfectas, en realidad. Ya les voy a mostrar. Y tiene este cepillito que es metálico. Mírenlo. De un lado es así, súper metálico. Y del otro lado es el normal de cepillar pestañas. Entonces, si uno siente que le queda un grumito o algo, simplemente mete este peine y cepilla las pestañas. A mí me gusta hacerlo desde acá y desde acá. Entonces, las ayuda a separar para las que les encanta que queden súper separadas. Y miren que el cepillo se lleva a los grumitos que tal vez uno tenga en las pestañas. Entonces, generalmente los grumitos salen cuando la máscara ya está un poquito seca. O también pueden salir por exceso de producto. Entonces, ya después acá simplemente cogen un pulish de cejas y pasan para cepillar, limpiar el cepillito. Y ya les queda otra vez limpiecito. Entonces, para las cejas de este lado, generalmente lo que tú haces es cepillar lo mismo que uno hace con el lápiz. Simplemente lo vas peinando, las cepillas y ya. Te quedan súper chéveres. Miren que ahí me quedaron más peinadas de lo que las tenía inicialmente. Difumina súper chévere el producto. Listo. Bien. Voy a taparlo por aquí. Ok. Bien. Entonces, hasta el momento fácil o difícil el look, chicas. Que a veces para San Valentín se hacen cosas demasiado elaboradas. Y uno dice como, no sé si me quiero ver tan elaborada en San Valentín. Hoy queríamos un look muy natural para ustedes. Bueno. No me dijiste cómo van. Yo voy a mirar los chats, los chats, las pantallas. A ver, las veo acérquense. Veo a Claudia ahí maquillando a su hija. Me encanta. Fácil y lindo, dice Luz Patricia. Súper. A ver. María Gallardo. Se ve súper linda la profundidad, cómo la trabajaste acá. Me gusta. A ver, Inés. Me encanta. Sí. Baja tu norvina volumen 2. Déjanos verte. Súper. Me encanta. A ver. Ok. Me encanta. Muy bien. Súper. A ver qué más veo por acá. No más camaritas abiertas. Paulina, estás por ahí. No nos saludaste hoy. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, voy a tomar el contorno de ojos. Voy a ponerme un poquito. Yo casi siempre uso este en las clases. Este es el Wait Awake de Saturday Skin. Y utilizo corrector, corrector, contorno de ojos para pulir y limpiar la zona del contorno del ojo. Entonces, acá me voy desde la parte inferior de la ojera, por decirlo así, y pulo esta parte de la esquina. Así ven que el maquillaje está regado. Hay algo ahí importante que es la medida de hasta dónde terminan las cejas y hasta dónde se lleva el maquillaje. Entonces, en este caso está regado. ¿Qué hago? Me ayudo de la hidratación del contorno del ojo y empiezo a pulir. Me llevo esto hacia la parte superior como en forma diagonal y voy puliendo el maquillaje desde esta zona de la esquina. Miren el efecto que da en el ojo automáticamente. Es como súper levantado y acá está un poquito más caído. ¿Ven? Entonces, aquí ya limpiamos. Miren todo el residuo que queda en el copito. O sea, hay un montón de residuo que uno piensa a veces que no cae tanto, pero realmente sí. Entonces, me voy acá, voy a tomar otro poquito con el copito limpio y pulo también desde esta zona. Entonces, miren, voy recogiendo, recojo, recojo con el copito y pulo desde la parte de la esquina para que me dé el efecto más levantado al párpado. ¿Ven? Ok. Listo. Súper. Bueno, entonces, ya estamos acá justo en este momento. Quería que miraran la diferencia en el nacimiento de la pestaña. ¿Ven que este lo teníamos sin nada de lápiz? Y este sí tiene lápiz desde la parte superior. Ahí pueden ver que este ojo se ve mucho más expresivo que este. Este se ve un poquitín más caído. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo desde otro lado con mi lápiz que acabo de perder. A ver, ¿dónde está? Ya lo encontré. Y voy a hacer exactamente lo mismo en este otro lado. Y déjala hacerlo antes de la máscara de pestañas, chicas. No después de la máscara porque ahí se enredan un poquito las pestañas. Pero miren que cambia el efecto. Se ve mucho más grande. Ahora quiero darle un efecto un poquito más expresivo desde la parte de abajo. Entonces, voy a trabajar con otro Killer Liner. Y este es el tono Queen. Les voy a mostrar. Miren, es un tono como uva. ¿Lo ven? Es un uva oscurito. No es un uva tan claro. Y lo voy a poner desde la parte inferior. Quiero que esta parte inferior tenga un poquito más de expresión. Pero también lo quiero como en un tono más fuertecito. Como en un tono más expresivo. Esta, la gran mayoría del tiempo utilizamos esta que es la Cinnamon de Too Faced. Que de hecho, debo decirles. Y no sé si en Chile también, pero en Colombia sí. Carmencita, me ayudas. Estas dos se llaman ahorita a un kit de parejas perfectas. Y si llevan este kit, que es la Cinnamon más el primer de párpados, tiene un descuento. Entonces, les queda mucho más barata. Carmencita, me corrige si es solo acá en Colombia o en Chile también. Pero les funciona mucho si es en ambos parejas. En Chile también tenemos estas parejas perfectas. Pero te confirmo al tiro si está ese mismo kit. Porque no son todos iguales. Sí, sí. Súper, chicas. Entonces, miren, a las que les gustó la paleta y no tienen su primer de párpados o necesitan primer de párpados, miren que pueden hacerse a esta paleta. Me parece en realidad súper funcional. O sea, es una paleta de edición limitada porque fue una edición que sacó Too Faced para Navidad. Pero miren que en realidad la gama de color que se maneja es muy chévere. Entonces, miren, acá estoy poniendo un poquito del lápiz Queen. Entonces, miren que con el mismo pincel, tomo un poquito de acá de producto y empiezo a darle ese efecto como difuminadito. Entonces, me voy a traer un poquito también de ese color aquí sobre la parte superior como dándole un poquito el efecto de colita de gato. Pero muy sutil. Como una colita de gatico sutil en la parte de la esquinita con el mismo lila. ¿Ven? Miren cómo abrimos el ojo automáticamente. Ahora, quienes quieran subirle mucho más la intensidad con este lila, me parece que queda divino. Entonces, encima de la línea que recién trabajamos, pueden ponerle lila y les va a dar un color muchísimo más lindo. ¿Listo? Entonces, aquí voy poniéndolo, voy poniéndolo, voy poniéndolo y voy difuminando. Bien, nos vamos por el otro lado. No sé si se alcanza a apreciar, pero sí se ve lilita. Y voy a hacerlo por la parte inferior. Quienes se sientan cómodas, ¿no? Quienes sientan que de pronto no es demasiado ya el color lila en la parte inferior. Pueden hacerlo con el mismo chocolate que es el café rojicito y queda súper lindo. Pero el toque en la combinación en el tono lila en la parte inferior les va a dar un tono bien lindo. O sea, queda expresivo, queda súper romántico el look, queda súper lindo. Y se ve súper, súper chévere. Bueno, entonces, ahí ya tengo el lápiz. Y ahora simplemente voy a empezar a difuminar. Entonces, me voy nuevamente con el pincel. El biselado, ¿no? Esos que son para cejas, que son como en diagonal. Y empiezo a difuminar un poquitico, dándole acá el efecto rasgadito como de colita de gato. En esta esquinita difuminado y sutil. Pues voy a hacer acá un swatch. No sé si se alcanza a percibir mucho con el largo de luz, pero este es un lila así súper lindo. Voy a ponerlo acá y no he puesto nada de máscara de pestañas en la parte inferior porque estamos primero trabajando acá con las sombras. ¿Listo? Ok. ¿Quiénes estarán con la Cinnamon en casa? Me encantaría saber. ¿Quiénes tienen la paleta Cinnamon y quiénes la están usando en este momento? ¿En sus casas o quién se antojó de la paleta? Va a aprovechar el kit de las parejas perfectas. Hoy con el código de descuento y todo esto. Cuéntenos por el chat, a ver. ¿Quién la tiene y quién la va a comprar hoy? Kelly, yo estoy antojada. Yo la tengo, ahora la estoy utilizando. Ay, Luz Patricia, no seas malita. Actívanos tu cámara para poder verte. Me encantaría poder verte. Y la recreaste con los mismos tonos, entonces, súper chévere. Jenny, tengo otra pregunta mejor. ¿Quién va a arreglar este look para San Valentín? Ay, sí. Me quedó muy feo. No, Patricia. Hay momento de practicar. No te preocupes que mira que lo vuelves a hacer y ya te queda. Me encanta y el olor es súper, dice Ana María. Sí, Jenny. Preguntan qué es lo que le aplicas al copito. Ah, miren, contorno de ojos. Este es el contorno de ojos de Saturday Skin. Tiene extracto de aguacate, vitamina E, deja la zona del contorno como súper elástica. Me encanta. Es uno de mis preferidos al momento de maquillar, entonces, se los súper recomiendo. Entonces, le pongo un poquito de contorno de ojos. Miren, acá me pongo una gotita en la mano. Humecto el copito con el contorno de ojos y definitivamente da un efecto como limpia, la pule y al mismo tiempo deja la zona del contorno súper hidratada para cuando vayan a colocar el corrector. ¿Listo? Bien, entonces, miren nuestro look, cómo va. Ay, no sé si respondieron quién va a hacerse el look o quién tiene una cita. ¿Quién diría, como acá en Colombia, quién tiene un arrocito en bajo por ahí que piensan concretar ahorita con las citas de San Valentín? No, Jenny, están un poco tímidas. Nadie responde mi pregunta de quién va a recrearlo para San Valentín. O están muy concentradas hoy, no nos quieren hablar. Una de dos. Recuerden que San Valentín lo pueden celebrar con sus amigas, con la familia, no solo con los novios. Total. Sí, yo no estoy condicionando al arrocito en bajo, como digo, pero en realidad no puede ser cualquiera. Bueno, hay dos maneras de darle un poquito más. Entonces, yo le pondré piedritas. Ay, sí, me encantan las piedritas, están súper en tendencia, súper chévere. Yo lo recrearé, pero en otros colores. Con mi esposo voy a recrear el maquillaje. Dice Kelly. Bueno, ahí ya nos fueron contestando, me encanta. Bueno, hay dos maneras de darle más expresión a este look. Una es poner el tono chocolate en la parte inferior del párpado y yo intentaré recrear con Let's Play. Uy, Let's Play también es súper linda para hacer looks así románticos. O colocar el lápiz beige dentro del ojo. Les voy a dar las dos opciones y ustedes escogen cuál les gusta más. Miren, con el mismo lápiz por pencil en la línea interna del ojo. Miren, en la línea de agua inferior lo que van a lograr es un efecto más grande en el ojo y la mirada más tierna. Si lo quieren hacer, por ejemplo, con el mismo tono chocolate, ya les voy a mostrar el efecto que da. Lo que da es un efecto de ojos más expresivo, como un poquito más definidos. Miren, yo que soy un poquito más lanzada, a mí me gusta este efecto, como un poquito más fuerte. Pero si el ojo es pequeño, pueden utilizar esta opción con el lápiz por pencil dentro del ojo. Y lo que van a lograr es un efecto de ojo más grande. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál se quedan, chicas? ¿Propencil, clarito o oscuro? Me gusta esa mezcla. Pueden utilizarlo con chocolate. Miren que el tono es como un marrón clarito. Y el otro es el propencil, da un efecto más sutil, más tierno de la mirada. Sí, súper romántica y está un poquito más de fuerte. Bueno, ahí está dividido, ¿cierto, Carmencita? Y nos colocaron unas clarito, otras oscuro y así. Sí, a ver, dicen, me gusta más clarito el ojo grande, clarito, oscuro, oscuridad. Uy, está muy dividido, mitad y mitad. Ah, pero total, ya es difícil volver con el clarito. Entonces, yo lo voy a oscurecer, lo voy a dejar con el Killer Liner en ambos ojos para que me quede igual. Porque ya donde puse el Killer Liner de volverme al beige, si no lo voy a lograr nunca, va a quedar manchado. Listo, entonces, vamos a empezar a hacer la piel. Para la piel, tengo una opción súper rápida, fácil, me encanta. Debo decirles que la estoy utilizando muchísimo, pero muchísimo últimamente. El look que queríamos hoy era muy glow. Pueden utilizar cualquiera de las paletas, por ejemplo, la Brandy's Way. Pueden utilizar Luminance Foundation de Anastasia. Pueden utilizar el Tinted Glowish de Huda. Bueno, en fin, un montón. Yo suelo utilizar mucho, por ejemplo, la Brandy's Way, la mate, la normal, la adecuada. Bueno, utilizo varias, pero hoy quería mostrarles otra vez esta. Ando súper enamorada de esta base. La estoy utilizando un montón. Ya les muestro por qué. Practicidad al momento del uso, pero practicidad total. Facilísima aplicación y queda la piel súper linda. Ahora, normalmente uno tiene la creencia que los sticks son súper pesados, que dejan la piel muy densa y pues esto es todo lo contrario. Entonces, quiero mostrarles hoy. Saco un poquito de la barra. Yo voy a dar como tres rayitas. Miren, hago tres rayitas, literalmente, en la cara. Y luego de que hago esas tres rayitas, voy a ponerlo solamente en la mitad de la cara, ¿vale? Yo estoy esperando con ansias mi rubor, dicen por ahí. Voy a colocar acá otras rayitas en la parte de la frente, la nariz, el mentón y aquí. Miren, son puras rayitas. No hice nada más. Y utilizo una brocha tipo mofeta o, en este caso, difuminado completo, que son estas que son así como súper planas, que permiten difuminar súper bien la base. Entonces, quiero que presten atención lo fácil de difuminar esta base y lo linda, en realidad, que queda en la piel. Les decía que ando enamorada de la base porque deja un acabado, pero súper rápido, lindo, difuminado, sin sensación pesada, porque lo chévere de esta base de Huda es que es ese tipo de base que uno podría utilizar al diario, como tengo que salir rápido o tengo que salir en cámara rápido y necesito manejar la piel así como fácil. Entonces, da un aspecto súper lindo y queda la piel muy bonita. Entonces, acá voy difuminando, voy difuminando. Miren que no necesita uno ser un experto, sino que simplemente va, digamos, cargando la piel súper suave. Si me miraran en vivo y en directo, se ve como si no tuviera nada, 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 la piel, que me parece como súper chévere. ¿Listo? Ok. Ya les digo, entonces, miren, la que acabo de utilizar es la Stick de Huda Beauty. Por ahí nos dicen algo. Ah, bueno, chicas. Ah, bueno, quería que miraran como el acabado de la piel. Queda como parejita. No he colocado nada en la zona de la ojera. Miren que no han puesto nada. Voy a terminar de emparejarla. Hay unas bases, unas clases que tenemos de cómo escoger el color de tu base, cómo saber los tonos, los subtonos, las intensidades. Bueno, todo eso lo tenemos en nuestro canal de YouTube para que vayan y se den una pasadita. Pero si quieren tips, muchas de las cosas que funcionan es qué es lo que quiero corregir. Por ejemplo, en mi caso me encanta corregir mucho la pigmentación rosada o la pigmentación irregular. En este caso mi piel pues es blanca, pero tiene zonas que son demasiado rosadas. Entonces, generalmente tiendo a neutralizar ese rosado y utilizo pigmentos neutros. O neutros o más bien un poquito de pigmento amarillo que me ayuda, digamos, a hacerle a la piel. ¿Listo? ¿Cómo va? Bien. Toma esta vuelta. ¿Puedo mostrar algo? No sé, me he dejado. Tengo un reloj. Oye, afuera. Oye, la pierna. Se repartió lo mismo. No sé que me voy a entregar. ¿Tengo que hay como un propón abierto, Carmencina? Brazo. Listo, ahí lo reglo yo. A ver. Vale, listo. Entonces, ayuda mucho a escoger, digamos, como el tipo de subtono. Entonces, sí, a mí me sirven los subtonos amarillos o neutros porque quiero neutralizar la rojez de la piel. Entonces, eso es importante. Si por el contrario, soy una piel súper blanca, no se vayan con tonos tan dorados porque les quedan amarillos. Entonces, cojan pigmentos más bien fríos o totalmente neutros. Y hay intensidades en las bases. Por ejemplo, hay fair, light, medium, bronce, tan, ta, 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 ta. Entonces, hay que tratar de ubicar el nivel de intensidad de mi piel. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy blanca, pero no soy fair. O sea, súper blanca. Estoy como en el blanco intermedio. Las que son medianas, que generalmente son un poquito más oscuritas que yo. Las bronceadas, las morenas. ¿En qué intensidad estoy? Otro truco que les puedo dar es que en la página web, en la parte superior derecha, hay un pedacito que dice tono perfecto. Si ustedes le dan ahí, les va a abrir como las bases que tenemos en BlushBurn. Mac, Too Faced, Bobbi Brown. Bueno, todas las bases y ustedes le dan clic ahí. Si le dan clic, él les da como un archivo PDF donde les muestra todas esas intensidades y los subtonos de las bases. Entonces, ahí eso es importantísimo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, hay un montón de tips para poder escoger el tono. Si es asesoría en la página web, ustedes pueden escoger chat con una maquilladora y con la maquilladora pueden sostener la conversación para que la maquilladora les ayude a encontrar el tono perfecto a cada una de ustedes. Y si es en la tienda, en la tienda pueden hacer swatch de color y probar la base para que se vayan totalmente seguras del tono. ¿Listo? Bien, bueno, ahora voy a colocar corrector. Voy a utilizar Bromge's Way de Too Faced y lo voy a poner, miren el tamaño y el color de mi ojera. Si se dan cuenta, no es café, es como morada rosada. Entonces, vuelvo y juega. Para tapar este morado o rosado que tengo ahí, utilizo subtono amarillo. Entonces, voy a poner el corrector justo en esta zona y coloco un poquitico por acá y voy a empezar a difuminar. En corrector suelo utilizar nude o light beige. Hoy, por ejemplo, tengo nude. Voy a utilizar nude, pero entre los dos tonos me muevo súper bien. En la página se llama Tono Perfecto. Carmencita les puede pegar ahí el link de Tono Perfecto a ambos países, tanto para Colombia como para Chile, y ustedes ahí pueden dar clic. Y como les digo, si es por la página web, tienen la asesoría también como personalizada con nuestras maquilladoras y eso les va a ayudar un súper montonón para poder encontrar el tono perfecto. Entonces, miren que ahí, me voy a acercar un poquitico para que puedan ver, estoy difuminando el color justo en la zona donde realmente está la ojera y ahí lo estoy haciendo con la brocha de corrector de Blush Bar. Esta es una brocha como súper gordita, pero precisa. Deja el corrector súper bien aplicado y difuminado. Entonces, no les deja como cargada esa zona como súper pesada ni nada de eso, sino que difumina súper bien el producto y queda muy chévere. Ahora, doy unos toquecitos acá sobre el besito del pómulo para poder integrar la base con el corrector, ¿sí ven? Y incluyo esta parte del lágrima al interno para que no se vea corte entre la base y la ojera. Bueno, ahí pueden ver, miren, acá corrector totalmente cubierto y acá nuestra ojera, ¿sí ven? Y aquí ya desapareció. Bueno, se fue por completo la coloración de nuestra ojera, ¿sí ven? Con ojera, sin ojera. La importancia del corrector, definitivamente. Bueno, entonces voy a poner el corrector en esta zona nuevamente, entonces coloco un poquitico aquí y un tricitico acá. Súper poquitica la cantidad que realmente debemos usar. Con el de Too Faced es súper poquitica la cantidad. Y aquí vuelvo a exactamente lo mismo que les contaba. Entonces vuelvo y pongo un poquitico, empiezo a darle unos toquecitos sutiles justo en la zona donde realmente está la ojera, que es aquí. Y ahí empiezo a trabajar de a poquitos, de a poquitos. Miren que no es cantidad, sino es calidad de aplicación. Muchas veces es alguna se craquela el corrector, se ven mucho las líneas de expresión, o se siente muy seco. En fin, infinidad de cosas que nos pasan. A veces puede ser la misma textura, la formulación del corrector que no es la adecuada para nosotros, o el tono en muchas de las veces que no estamos escogiendo el tono correcto. Y uno de los errores ahí con el corrector es tratar de tapar una ojera oscura con un tono muy claro. Aquí lo que sirve siempre es el subtono, con que voy a corregir mi ojerita. ¿Listo? Bueno, cuando ya tengo ahí corregida la ojera, entonces ahora sí lo que empiezo a hacer es toquecitos hacia la base del pómulo y darle un efecto, pues, como súper chévere. ¿Listo? No sé si tenemos preguntitas. Preguntan cuál es el criterio para escoger el tono del corrector. Bueno, chicas, hay que tomar bien el espejo totalmente desmaquilladas y revisar de qué color es mi ojera. Eso es lo primero. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces, ¿la ven rosada? Por ejemplo, como les mostré la mía inicialmente, que la mía es como rosada. ¿La ven rosada o la ven café? ¿O de qué tono ven la ojera? De acuerdo a eso, uno escoge el subtono. Entonces, por ejemplo, mi ojera que es rosada, yo no podría ponerle nuevamente un pigmento rosado. Yo la neutralizo con amarillo, que es el totalmente contrario al efecto rosa que tengo. Si es una ojera café, generalmente la que neutraliza son los subtonos pitch, como durazno. Entonces, escoge un subtono que vaya más hacia el durazno, hacia el cálido, hacia el naranja, por decirlo así, que me va a ayudar a neutralizar mi ojera. Ahora sí hay que tener un equilibrio entre mi tono de piel y mi ojera, pero hay ojeras muy oscuras, que se ven muy fuertes. Entonces, ese tipo de ojera, sí, muchas veces el solo corrector no les va a funcionar. Ahí esas ojeras tienen que utilizar preferiblemente un neutralizador y ahí sí el tono del corrector, para que puedan, digamos, taparla súper bien. Pero ahí siempre les voy a aconsejar hacer la asesoría en la página web, tomarse en una foto sin maquillaje, que la maquilladora pueda ver los tonos de sus ojeras sin maquillaje, para ayudarles a escoger el tono correcto. ¿Listo? Bueno, chicas, entonces, ya tengo en este momento el corrector puesto. Ahora voy a poner un poquito de polvo, voy a sellar solo zonas importantes. En Huda utilicé la 220N. Por ejemplo, miren que esta tiene esa letra. Al final, la N quiere decir pigmento neutro. Entonces, no es ni rosa ni amarillo, es totalmente neutro el pigmento. En Huda Beauty y en Anastasia, por ejemplo, la N significa neutro, la C significa subtono frío y la W el subtono cálido. Entonces, ahí, para que vayan viendo. Pero todos esos truquitos se los doy en la clase que tuvimos de YouTube de cómo escoger la base y el tono perfecto. Base y corrector, si no estoy mal, se llamaba esa clase. Entonces, miren, voy a utilizar un poquito del polvo de Too Faced. Voy a colocar solo en las zonas que me importa sellar, que son justo debajo del contorno de los ojos, como el entreseño, la frente, zonas muy puntuales que siempre queremos, pues, que permanezcan neutralizadas y sin brillo, digámoslo así, controlados. Con todo en su lugar. Coloca un poquitico sobre la base de la mejilla. Yo soy más bien de una piel un poquito más seca, entonces no coloco exceso de polvo en la piel, sino como muy localizado. Y ya teniendo mi piel en este punto, empiezo a darle como el bronzer, el blush, como toda la salud al maquillaje. Entonces, hoy voy a utilizar el bronzer que viene en la paleta de Natural Face de Too Faced. Entonces, se los he mostrado y me gusta mucho en realidad. Miren, es una paleta que tiene dos blush, dos bronzer y dos iluminadores. Entonces, funciona perfecto. En cuanto a los bronzer, hay un bronzer statinado y hay un bronzer mate. En los blush hay un blush mucho más neutro, como intermedio, y hay un blush más rosa. Y en los iluminadores tiene dos tonos de iluminador, uno más rosa y otro más dorado, como dorado perlado. Entonces, voy a utilizar hoy el bronzer, voy a utilizar este color. A ver, voy a utilizar una brocha de contorno iluminador que es totalmente en diagonal. Y voy a empezar a darle ese calorcito a la piel, que es importante. Entonces, voy a colocar el bronzer justo sobre el huesito del pómulo. Es súper importante. Yo creo que yo ya no logro vivir sin bronzer, chicas. Siento que le da un toque a la piel, al maquillaje, como a la expresión de la cara, que es importante darlo. Entonces, miren, acabo de colocar un poquito justo en esta zona, como sobre el huesito del pómulo, y simplemente voy difuminando para darle como que no quede marcado, sino que quede difuminado. Me voy por todo el lateral de la frente. Aquí. Yo soy de frente amplia, entonces siempre coloco acá como en todo el lateral de la frente. Y miren el cambio justo en esta zona. O sea, es impresionante como levanta el pómulo y da un efecto mucho más lindo versus acá, que está súper plana en la cara. ¿Logran ver? Cambia muchísimo. Voy a hacer exactamente lo mismo desde esta zona. Entonces, coloco un poquitico y luego con la punta de la brocha empiezo a difuminarlo y ahumarlo. ¿Vieron? Es como calor. El bronzer es sinónimo de calorcito. De calorcito para la piel, como de calidez. ¿Listo? Ok. Para que no se vea mucho el contraste, entonces también lo coloco un poquitico sobre el huesito del maxilar y difumino hacia la base del cuello para que no se me vaya a ver como un corte. Pero ¿vieron cómo le dio el vuelco total? El bronzer al look de maquillaje. O sea, ya como que toda la cara tiene una expresión. Bueno. Ok. Tocar un poquitico por acá para darle un poquito de calidez a la naricita también. El contorno generalmente tiene unos pigmentos mucho más marcados. Sirve más para adelgazar, hundir, achicar, un maquillaje un poco más correctivo. Y el bronzer generalmente da más calor. Da como ese efecto de calidez, como que tienes un tonito más, que te has bronceado más. Se me hace inclusive para estas clases es mucho más fácil de manejar para ustedes en la gran mayoría de las ocasiones. Más manejar el bronzer que el contorno como tal. Pero pues todo va como en la práctica. Bueno. Entonces voy a utilizar blush. Podríamos utilizar de esta misma paleta con el look de maquillaje que haría súper lindo. Por ejemplo, este rosita que está acá. Pero para las que sientan que este es muy fuerte, podrían utilizar un blush. A ver, lo busco por acá. De larga duración como este que es el No Ordinary Love de Too Faced y es un blush rosa más romántico. Ahí se ve como blanquísimo ahí con la luz pero queda rosita. Vamos a utilizar este y voy a ir poniendo súper poquitico como sobre el pómulo y voy difuminando. Este es mate. Mate, mate. Voy a hacerme un swatch de color para que lo puedan ver. Es mate, no tiene brillo y es súper neutro. ¿Ven? Súper. Bueno, voy a poner un poquito y voy difuminando. Justo en la mejillita como en el pómulo. Si no les incomoda el cachetico. Si tienen mucho cachetico, sí lo pueden colocar más alargadito. Pero a mí me encanta acá sobre la mejillita como para dar un efecto de salud en la piel. Listo. Y con este mismo voy a poner un poquitico como sobre la cuenca. A mí me encanta dar como ese toque de mezcla entre bronzer y blush como en la cuenca del párpado como al final el toque de maquillaje para que quede mucho más difuminado, más abierto, como que quede más combinado. ¿Listo? Sí, total, las que les encanta resaltar ahí su naricita se ponen a veces unos toquecitos por acá por la nariz y les queda súper lindo. Bien. Bueno, entonces voy a colocar mi blush por acá. Voy a poner un toquecito de iluminador. Voy a utilizar este de Huda Beauty. Y este tiene un toque de iluminador como rosita que me parece súper lindo. Voy a poner un poquito de este justo acá sobre el huesito del pómulo. El iluminador no puede faltar y menos en una escena romántica, chicas. Bueno, creo que por ahí me preguntaban algo. Carmencita. Listo. Estaba silenciada, perdón. Dicen, ¿qué te parece el delineador en plumón de jugo? Ok, me parece súper chévere. ¿Saben para quién para manejar, por ejemplo, también cuando hasta ahora están aprendiendo a hacer los delineados? que cuesta un poquito a veces manejar esos delineados como perfectos, ¿no? Y se frustra uno a veces en el intento por no poder lograrlo. Me parece súper chévere. Es una formulación intermedia, no tan, como les dijera, ni tan a prueba de agua ni totalmente lavable que no se pueda ni tocar porque se caiga. me parece una formulación súper chévere y la punta espectacular. ¿Listo? Bueno, miren que no hemos colocado nada de máscara en la parte inferior de las pestañas. Voy a colocar un poquitico. Ay, Marta, le gustó el look. Me encanta. Bueno, miren, voy a poner un poquito de máscara de pestañas en las pestañas inferiores porque no pusimos nada de máscara en las pestañas inferiores hasta que no pusiéramos el polvo y todo esto y de verdad que incluye muchísimo la máscara. Ahora, debo decirles que las que hayan hecho la combinación más cercana un poquitico, como entre el lápiz chocolate, el tono uva como en la parte inferior y la mezcla de color y se ve súper churri. ¿Listo? Y miren cómo abrió el ojo automáticamente entonces si es de vital importancia colocar la máscara en la parte de abajo. Creo que hay algunas preguntitas por ahí, Carmencita, pero no sé. Dicen que si esa máscara la habrá retirarla es muy difícil, lo digo porque es prueba de agua. Sí, no, definitivamente si te la vas a retirar solo con agüita va a ser muy difícil, no lo vas a lograr, pero si tienes por ejemplo bálsamo desmaquillante, un bifásico, básicamente algo que sea oleoso para poder retirarla, que yo recomiendo muchísimo los bálsamos desmaquillantes o recomiendo muchísimo los bifásicos. son como mis preferidos y les habla la defensora de las máscaras a prueba de agua, con eso no hay ningún problema, es decir, la pestaña no sufre, la zona del contorno del ojo no sufre y queda súper bien retirada, entonces como el truco, un desmaquillante para productos a prueba de agua y listo. El bálsamo de Good Molecuse es súper chévere, a mí me encanta ese, el Green Clean de Farmacy me encanta, he utilizado el de Clinique, el de Stiloder, todos me parecen súper chévere. ¿Listo Nelly? Bueno chicas, entonces, estamos en este momento, hay un poquito. No Jenny, me quedan más preguntas. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Dicen, ¿cuándo sugieres usar máscara café o negra? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Bueno, la café sin duda alguna es un look muy romántico, hace que las pestañas y los ojos se vean muy lindos, particularmente en los ojos verdes, se ve súper linda la máscara café, me parece súper linda y si la tienen mezclada de pronto con un delineador en tonos chocolates, en tonos vinos, en lilas, se ve súper linda la pestañina café. Entonces, ahí la recomiendo mucho y también cuando hay personas que no les gusta tener las pestañas como negras, como tan exagerado, queda súper linda. Y la negra, pues sí, es la todera, la de siempre. es infaltable, no puede faltar, entonces ahí, pues súper cherry también en la negrita. Voy a interrumpirte un momentico, voy a utilizar de la paleta Girl Power este tono que se llama Good Hater, que es este de acá y este tono es perlado, o sea, platinado. Si se dan cuenta colocamos tono dorado justo en esta zona, entonces un perlado va totalmente o platinado, va totalmente en contra de lo que pusimos y va a iluminar súper lindo. Mientras tú me haces la otra pregunta, Carmencita. No, no hay más preguntas, nos preguntan si tenemos disponibles los polvos sueltos de jugá, para eso mejor que escribas por Instagram o al mail y te van a poder responder exactamente no sé en qué tienda quieres o dónde estás buscando auxilio colombiano. Minuto de silencio, Carmencita. ¿Cierto? Sí, es que me metí a mirar en internet si estaban los polvos sueltos y en Colombia si estaban en internet, así por lo menos algo les podía ayudar y en Chile estoy mirando, a ver. Y en Chile que estás concentrada, Jenny. Sí, te dejaba hablar porque siempre estoy ahí como cotorra interrumpiendo todo el tiempo. oye, en Chile no lo veo en internet parece, pero no sé si tendrás otro nombre. Debe estar agotado. Debe estar agotado. Pero quizás que en tiendas hay, por eso es mejor que pregunten directamente por el Instagram y le van a responder con seguridad si preguntan en la tienda específica. Total. La tienda que más se ajuste. Bueno, chicas, estoy limpiando un poquitico acá el labio como el verde que queda de base y hay dos opciones que me parecen espectaculares para este tipo de looks. Uno, si se quieren mantener en la onda así súper romántica, suave y todo esto, va a quedar lindo por ejemplo una tinta de labios. Sé que en alguno de los dos países está agotada, pero las que lo tienen me parece fabuloso. Estos son unas tintas de labios que parecen un gloss, o sea, no pintan nada, pero en realidad el acabado en el labio es súper lindo, simplemente realza un poquito el tono del labio y ya. Otra opción que me parece fabulosa es Maximum Plum Lip Injection o cualquiera de la gama de Lip Injection por dos razones. Una, porque aumenta el volumen un montón del labio, se pueden retirar con un kleenex o una toalla de papel o pañuelo el exceso de gloss y queda el labio súper voluminoso y rojito que pues si quieren cautivar en la cita de San Valentín van a tener un labio rojito súper lindo. Y la otra opción para las más arriesgadas también sería un labio mucho más oscuro en estas gamas de colores que son como entre vinos y o café como entre vino y café o rojizo y queda súper lindo también el look. Entonces, ahí ustedes escogen, ¿no? Voy a mostrarles dos opciones porque si no creo que no nos alcance a dar el tiempo, pero voy a mostrarles esta que es la opción de la tinta voy a ponerle un trisito acá como sobre solo en el labio inferior y esta queda como si fuera un gloss miren queda como si fuera un gloss pero el labio queda súper bonito queda sutil si se va la intensidad del color o el gloss queda el efecto del labio como rosita súper lindo me parece una opción bien bonita y súper ¿cómo se dice? romántica si se transfieren mientras están como gloss y vas a dar un beso sí vas a dejar con el gloss a tu chico pero si esperas a que se seque ya él va a dejar el labio tintado o sea como que se va el efecto gloss deja el labio tintado y pues no se va a transferir ¿listo? esa es una opción y me parece súper chévere les voy a mostrar la otra opción que es el lip injection que voy a quitar rápido antes de que se fije la otra opción sería lip injection esta es totalmente transparente pero lo que hace es realzar el volumen del labio un montón entonces voy a poner este tanto en el labio superior como en el inferior hay algo importante y es que el lip injection tiene un ingrediente que se llama capsacin ese ingrediente capsacin es un ingrediente que prácticamente es un derivado del ají y lo que hace es irritar el labio básicamente para poder aumentar como la irrigación sanguínea y que el labio pique porque pica y aumentar el volumen básicamente esa es su función principal aumentar volumen del labio y dar un efecto de labios grandotes voluminosos que luego ustedes pueden retirar y poner cualquier otro labial encima todo cero malo el uso constante porque es un ingrediente natural entonces que pasa con este lip injection aparte del ingrediente del capsacin lo que hace es vitamina E vitamina E aceite de aguacate que lo que hacen es hidratar el labio a profundidad entonces lo que tú sientas con el uso constante es que vas a sentir un efecto de hidratación de suavidad de confort de que no se te resecan los labios ni nada de eso es como lo que vas a sentir y ya eso sería todo entonces acá por ejemplo en este momento ya empezó a picar entonces empieza a arder un poquito pica un poquitín y ya después de unos minutos ya pasa totalmente el picor y pues queda bien el labio ¿listo? entonces esta sería la opción ahí les voy a dejar un poquitico como para que vean ahí ya por ejemplo el labio inferior se está inflando se está poniendo mucho más gordito y lo que podrían hacer también después del lip injection porque si se van a poner mascarilla no se pueden dejar el efecto gloss o si no se va a mezclar y va a caer en otras partes de la piel yo lo que recomiendo es siempre perdón dejar que el efecto ah buena pregunta Laura dura en un promedio de 4 a 5 horas el efecto de volumen el picor si solamente dura un minutico 2 minutos máximo y se va el picor pero tú si quedas con el efecto de volumen en un tiempo aproximado de 4 a 5 horas si quieres nuevamente el efecto volumen simplemente vuelves si retocas y listo pero algo chévere con este es que ya después de que dé el efecto de picor voy a retirar un poquitico la parte inferior acá ahí ya que estaba picando un montón entonces simplemente lo quitan miren por ejemplo en la parte inferior versus arriba que tengo el gloss todavía entonces aquí tengo mi labio natural o sea no tiene ya nada de producto y lo que ustedes encuentran es un labio gordo voluminoso y que se ve como si tuviera labial pero en realidad no tiene es el efecto de la irritación que causa el producto para poder dar ese efecto más rojito más fuerte en el labio voy a retirarlo de la parte superior para que vean que el efecto es igual en ambos lados miren ven arriba no me he puesto nada de tinta ok listo y miren que acá ya no tengo nada de gloss pero si el efecto de los labios rojitos naturales es súper chévere opción por ejemplo también para su cita porque pues van a tener su labio natural y él va a decir tiene labios de blanca nieve así rojitos y cerezudos ese es súper chévere y ya la última opción sería un labio muchísimo más fuerte más como rojizo o berenjenudo para las que sean más arriesgadas entonces no sé si quieran ver también la opción oscura o si nos quedamos con la natural colóquenos ahí en el chat mientras tanto y yo voy a hacer el fijado del maquillaje ahora quienes quieran ponerle pestaña postiza look de maquillaje súper bienvenido el look de pestaña postiza eso sí traten de escogerlas un poco naturales porque es mejor natural para San Valentín voy a colocar un poquito de hangover de Too Faced yo siempre lo pongo acá sobre la brocha de difuminado sutil y empiezo a fijar poquito a poco el look en pequeños toquecitos y le doy como más real en zonas donde quiero que el efecto se vea más jugoso este por ejemplo para ese efecto glowy cuando queremos el efecto glowy en la piel como súper hidratado súper suavecito súper chévere ponérselo directo a estas brochas que son súper flexibles porque también para pieles secas funciona de maravilla es como lustrar la piel como sacarle más jugo y hace que se vea mucho más lindo el look que no se vea que tienen tanto producto en la piel sino que se vea muchísimo más jugoso más hidratado y que quede súper bonito listo esto por este lado y no sé cuántas nos dijeron del look si lo quieren ver también más fuerte como para que tengan las opciones o si nos quedamos así en carmencita hubieron dos respuestas una dice natural y la otra oscura así que Jenny puedes elegir ganó oscuro ganó oscuro porque ahí más oscura ya están votando ganó oscuro ah bueno no pues oscuro bueno entonces lo que voy a hacer es delinear el labio no sé si mientras delineo el labio porque ahí me pongo aburrida porque no hablo nada tú aprovechas el tiempo carmencita y pues puedes ir hablando del código de descuento y todas esas cositas dale primero recordarles que la clase está grabada ya hoy día les mandé varias veces el link del zoom así que la pueden encontrar recuerden también que ahí están todas nuestras clases así que pueden practicar todos los tips de Jenny seguir maquillándose al final de la clase le enviaremos un código de descuento con todos los productos que utilizó Jenny hoy por si tienen alguna pregunta sobre eso y recuerden que el código de descuento lo deben agregar antes del carrito ponen agregar el código de descuento donde tienen todos sus productos y el código se los digo desde ya porque me lo están mandando y se lo voy a escribir en el chat gracias Gracias. ¿Hola? ¿Me quedé en mute por un tiempo? Perdón. Bueno, chicas, entonces, miren, acabo de delinear súper sutil. Se me ocurrió también otra forma de hacer los labios. Esta sí, perdón, no se las puse en el chat. No, la tenía pensada, como que se me ocurrió ahorita. Y es la opción de poner el labio también como oscurito en los contornos. ¿Bien? Ah, que no se escuchó lo que dijo Carmen. Carmencita, dicen por ahí. No, no, fue lo del final que estaba hablando por teléfono. Yo creo que fue lo que pensaron eso. Perdón, es que estaba... Hoy día, no sé, hubo un error y no me enviaron el código de cuento, pero me lo están diciendo y se lo digo ahora. Me lo acaban de decir. Se lo estoy escribiendo. Valentine's10. Todo mayúscula, ahí. Claudia, el código de cuento, el que yo acabo de escribir, cuando ustedes vayan a comprar, ponen agregar al carrito, agregar cupón de descuento, y lo ponen. Les va a llegar igualmente el código al mail con este mismo... O sea, perdón, el descuento y el código al mail y todos los productos que utilizó Jenny, como ya les dije. ¿Se puede usar presencial? No. El código, recuerden que es solo online y es hasta las once y media de la noche. En Chile y Colombia. El código no aplica presencial, pero recuerden que después de cada clase hay códigos. Por lo que, si quieres ir a probar tu base, como me pones ahí en el chat, puedes ir a tienda y con el descuento de la próxima semana lo compras. Bueno, chicas, entonces, les decía que esta opción, si no la van a encontrar en la lista, perdón, no se las puse, se me ocurrió ahorita lo último, y es hacer un degradado en los labios. Entonces, es simplemente contornear un poquito con un color más oscuro, colocar en el centro un tono muchísimo más clarito, y también les va a dar este efecto que es como un efecto difuminado con labial y les queda súper lindo. Tiene un poquito más de color y de expresión y todo esto. O la opción del puro oscurito, ya lo voy a poner, que también es una opción para las más arriesgadas. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Aquí yo estoy colocando primero sobre la parte superior del labio. Me voy por la parte inferior. Estos tonos son demasiado exigentes, entonces es mejor trabajarlos como por partes. Por aquí. Ahí sí, sí van a utilizar un tono mate oscuro, es súper importante, es súper importante que sea mate, larga duración, o si no, se les va a mezclar un tono. Miren, ahora me voy en las esquinas. Y aquí ya relleno. Jenny, me encanta cómo quedó. El efecto oscuro es guau, no crean. Guau, labios listos para estar, Jenny. Pero total, uno dice con este labio, si no me dan un beso, nos fregamos. Esa platica se perdió. No, me encanta cómo quedó. Y a ver las otras. Ay, también muy lindas, Laura, María. Recuerden que nos encanta verlas. Pueden sacarse una foto y suben a Instagram y nos etiquetan para verlas mejor. Bueno, chicas, con labio un poquito más fuerte, hay que subirle un tilín al blush. Entonces, voy a poner un poquitico más de blush. Justo en esta zona, díganme si ahí uno ya no queda más coqueto. Ya la cita de San Valentín tiene un objetivo clarísimo. Listo. Ya colocamos aquí otro poquito. Y miren, pues definitivamente aquí ya con el labio más fuerte. Que no quiere decir que como maquillamos los ojos tenemos un montón de color. Entonces, la boca también no pueda tener protagonismo. Porque definitivamente también podría tener mucho protagonismo. Y se ve y se sigue viendo muy romántico y muy coqueto el look al mismo tiempo. Estas no van, esta última opción no van en el, wow, no leo bien. Se llama Famous. De famoso. El de Huda Beauty. ¿Listo? Este último. Que es el súper fuerte. Otro que tenía acá como la mano para poder hacerlo era el Melted Mate de Too Faced. Que también da un efecto súper lindo. Sino que quedaría un tricito más café. Es el Drop Deep Read. Que es este. Pero ambos quedarían súper lindos en el look de maquillaje. Entonces, pues nada, chicas. Esta fue la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Practíquenla. Si ustedes se toman foticos, por favor, taggeennos en nuestro Instagram. Nos encanta un montón siempre ver sus fotos, sus comentarios. Que nos taggeen en sus fotos, en sus redes, con todo lo que aprenden con nosotros. Espero haberles enseñado uno que otro truquito el día de hoy. Les mando un beso y, Chile, nos vemos la próxima semana. Por allá estarían la próxima semana. Sí, aquí nos estamos esperando, Jenny. Bueno, gracias a todas por conectarse de nuevo. Y las esperamos la próxima semana con más clases. ¡Súper!